Camino de Cibao La culpa no es mía, sino de la infilei Camino de Cibao, yo me encontré una infilei Camino de Cibao, me encontré una infilei Era de América y se lo quiero de Boy Bay Era de América y se lo quiero de Boy Bay Mira América, te quiero y no sé qué voy a hacer América, te quiero y no sé qué voy a hacer La culpa no es mía, sino de la infilei La culpa no es mía, sino de la infilei América, toma tu infilei Que te lo quiero de Boy Bay Que yo te lo quiero de Boy Bay Que te lo quiero de Boy Bay América, América, América Que te lo quiero de Boy Bay La culpa no es mía, sino de la infilei Oye que yo te lo quiero de Boy Bay Yo iba pa' cacoa y lo encontré Que yo te lo quiero de Boy Bay Que te lo quiero de Boy Bay América, América, América Que te lo quiero de Boy Bay Música Música América toma tu alfilé Que te lo quiero de muy bien Que yo te lo quiero de muy bien Que te lo quiero de muy bien Yo iba pa' Jagua y lo encontré Que te lo quiero de muy bien Que yo te lo quiero de muy bien Que te lo quiero de muy bien América, América, América Que te lo quiero de muy bien Que toma, que toma tu alfilé Que te lo quiero de muy bien Música América toma tu enfile Que te lo quiero de Boivet Yo iba pa' Akawai y lo encontré Que te lo quiero de Boivet América, América, América Que te lo quiero de Boivet Oye que toma, que toma tu enfile Que te lo quiero de Boivet Música Música Gracias.